Bueno gente bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite que hoy les voy a traer una partida que estaba jugando personalizadas contra ustedes que lo voy a explicar acá bien rápido si ustedes quieren jugar contra mi lo único que tienen que hacer es seguirme en mi Instagram que va a estar apareciendo ahora en pantalla que es donde hago una historia avisando cuando estoy en directo y seguirme en Twitch que es donde hago los directos y ahí ustedes yo les digo la contraseña y eso para que entran la partida así que ya saben síganme en esos dos lados para enterarse y nada decirles que es una partida muy pero muy buena que saqué así que espero que les guste mucho acuérdense que si usan mi código en la tienda de Fortnite que es CODTV lo voy a dejar en pantalla ahora y me pasan fotos por Twitter se lo voy a estar agradeciendo por ahí así que muchas gracias a todos los que lo usan gracias a todos por el aguante vamos a ver a cuántos likes podemos llegar en este video si les gusta ya saben dejen un like y nada amigos espero que les guste mucho la partida nos vemos durante la partida y espero que les guste no, 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 no Ya empezamos No, man, esto es una locura Esto es una locura, amigo Ya está Ya fue imposible jugar No, no, tranqui Imposible Encima me vienen de lejos No, hermano ¿Qué hace este? La concha de tu vieja, Edgar ¿Te mató? Sí, boludo Estaba esperando a traer una construcción El pedazo de chupapija Maté a uno y me mató Estaba esperando a traer una construcción ¿Qué hace? No empecé Ya empezó la matanza, viejo Ya es imposible, man Empezó la matanza ¿Qué hace este, boludo, no mató? No, eso no era No, eso no es imposible El sonido cambió ¿Cómo que el sonido cambió? Ese fue el chupapija Que me mató a mí ¿El de la bolita? Sí, sí Que pesó la matanza ¿Qué pesó la matanza? No, hermano, por favor, no tengo cartucho, boludo ¿Qué onda? Pico, ¿a qué hora hace? No tengo ni idea, amigo Dijo que a las 10 más o menos iba a estar, pero está con el tema de la PC y eso va a demorar, amigo Tiene que cargar driver, todo Obrigado, ese es algo Sí Racer, reiki ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¿Y eso? ¿Qué? ¿Alguien me explica cómo maté a uno por caída? ¿Le diste con la Aka? Sí, le di un headshot con la Aka, pero por caída no mata a nadie A ver... ¡Gracias! 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 ¡Este tiene high ground! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! 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 Mirá donde cierra hermano ¡Gracias! Ok, tengo high round, hermano Ah no, ese era WTF Ahí está, Edgar quedó el segundo Si, ese era el mogulico GG